Existe una tradición profano-religiosa, la danza de la cabeza de cochino. Esta empezó a realizarse, primero nada más en época de carnaval. Ahora por cualquier cosa, alguna manda, una promesa o cualquier fecha, es ideal para hacer la danza de la cabeza de cochino. ¿En qué consiste esta? Esta es una cabeza de cochino. En el hocico tiene un pan y otros más que cuelgan. Sobre la mesa se adorna con banderitas de papel picado, y además alrededor tiene muchos listones de colores de donde se toman todos los bailarines y tejen y destejen mientras se realiza la danza. La danza de la cabeza de cochino es una tradición de nuestra tierra.